¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy les traigo uno de los videos favoritos de este canal. Estos son de los videos que más me piden ustedes de limpieza. Y arrancamos con la cocina. ¡Salud para mí! Lo primero que voy a hacer, estuve haciendo manualidades porque les tengo otro videito de DIYs que sé que les encantó el que le hice. Y me voy a prender mi diffuser. Muchachas, toda la información de lo que voy a utilizar se los voy a dejar los enlaces acá abajo. Varias cosas las compro en Amazon, así que todo va a estar acá abajito. Tengo cajas también de cositas que me han llegado, paquetitos que me han estado llegando. Y me gusta empezar por limpiar mi comedor, mi espejo. También estoy utilizando muchos DIYs preparados para limpiar mi hogar. Líquidos o limpiadores naturales que yo preparo. Acá abajo también les voy a dejar el video. Estoy utilizando ahí como pueden ver. Eso lo preparo con alcohol y cositas naturales. Acá abajito les dejo todo. Aquí abajito les voy a dejar toda la información de los videos muchachas. Y también si te está gustando el video, te invito a que me regales un me gusta. Se los recuerdo porque luego se les olvida. Déjenme sus deditos arriba por si quieren que les siga trayendo videos de limpieza. Así me doy cuenta de los videos que les gustan. Así que no te cuesta nada. Dale un me gusta si te está gustando lo que estás viendo. Ahora vamos a empezar por la sala muchachas. Ustedes siempre me dicen, ay Silvia tu casa está bien limpia. No se crean. Tengo tres hijos, un perrito y un gatito me hacen tiradero. Ahí pueden ver el montón de cobijas que traigo recogiendo. Y miren todos los dulces que me dejan ahí, las envolturas de los dulces. Déjenme saber en los comentarios quién encuentra envolturas de dulces cuando anda limpiando. Si eres mamá, yo creo que la mayoría nos dejan porque aunque uno les diga es por demás, ellos te dejan cositas. Bueno, al menos los míos. Yo creo que eso es normal. O no sé, déjenme saber ustedes qué piensan. Igual ahí voy a tratar de limpiar toda la mesita. Ese también es un DIY que les hice, chicas. Yo se los hice. Así que aquí les voy a dejar el video. Les hice esos candeleros o candelabros. Les hice esa charolita y una cosita para que pongan sus cerillos bien bonito. Voy a limpiar también mi televisión. La única cosa que sigo utilizando así de como que no preparo yo es ese spray para limpiar. Es el Sprayway Glass Cleaner. Ahí está la fotito. No porque los limpiadores no funcionen. Simplemente que como tengo años limpiándola así, siento que no quiero utilizar otra cosa. Así que sigo utilizando lo mismo. Ahí voy a limpiar todos los vidrios y todo. Y ya de ahí me voy a ir a la cocina. Chicas, les voy a dar un tip. Yo siento, ¿verdad? En mi opinión, que terminas más rápido de limpiar si limpias primero la sala, el comedor y dejas a lo último la cocina. Porque en mi opinión siento que es donde más se tarda uno. Ahorita como pueden ver, yo a mí me funciona. Prefiero limpiar todo ya que dejo todo allá limpio. Me vengo a la cocina. La estufa, yo tengo rutinas de limpieza de noche. La estufa yo siempre cuando termino de cada comida la limpio. Nada más me gusta darle una pasada con ese que es un multiusos. O sin multiusos para limpiar todo lo que sea, cualquier superficie. Y de ahí voy a limpiar todos los cajones de abajo. Yo tengo, por ejemplo, a veces, como ahorita este día, limpio los cajones de abajo. Otro fin de semana limpio los de arriba. Y voy por partes. Porque si trato de... Si limpio todo de un solo, no puedo, muchachas. Yo tengo que ir por partecitas. Así se les hace más fácil. No se gastan tantas horas. Su casa se mantiene limpia, pero haciendo las cosas de poquito a poco. Ahorita voy a limpiar todo lo que es abajo. La ventana, ahí donde está el lavabo. Todas esas partes. Después les voy a hacer videos también de tips de cómo me organizo mejor. Porque ya les debo ese video. Y verán que se les hace más fácil. Como a mí no me gusta maltratarme mis uñas. A mí no me gusta estarme gastando mi vida o mis horas tanto limpiando. Me encanta limpiar porque lo disfruto. Pero tampoco me gusta estar una hora en el baño o tres horas en la cocina limpiando profundidad. No, porque siempre trato de mantener todo lo más limpio posible. Para que nada más sea mi limpieza rápida. Y ahí voy a poner a lavar los trastes. No utilizo la lavadora de trastes tan seguido. Pero a veces sí me gusta como los fines de semana la utilizo. Y aparte para que se limpie porque ahí yo los escurro los trastes. Ahora llegó la hora de aspirar muchachas. Estoy enamorada de esta aspiradora que la compré en Amazon. Me gustó mucho. Amazon está bien económica. Es parecida a la Dyson que no tiene el cable. Es bien este... Como les digo es muy conveniente. Yo tengo otra aspiradora también pero esa está bien barata. Yo no tengo la Dyson. No sé qué tan buena será. Pero para el precio de esa la verdad me tiene encantada. Acá abajo les voy a dejar la descripción. No es pagado. Yo la compré de mi dinero. Nada más les quiero dejar saber por si les interesa. Como les digo no tengo la Dyson. Pero a mí me tiene enamorada esa aspiradora. La uso para mi carro. Para los sofás. Y me encanta porque como no tiene el cable. Me gusta aspirar la casa de una carrerita. Limpia bien. Levanta bien el pelo. La basura. Todo. La verdad que estoy bien enamorada de esa aspiradorcita. Está sencillita pero para el precio a mí me encantó. Y me saca de apuros para rapidito. Y ahí voy a aspirar toda la casa completa. Lo que es el baño, la sala, la cocina. Los cuartos no se los muestro. Pero yo tengo limpieza de mi cuarto. Porque mis hijos nunca les he mostrado los cuartos. Ellos no quieren. Yo tengo hijos muchachillos que ellos no quieren. Quieren su privacidad y les tengo que respetar. Así que si quieren ver. Yo tengo de mi cuarto. Ahí se los muestro. Algún día quizás se animen a que les grabe su cuarto. Pero por ahorita no quieren ellos. Y yo tengo también que respetarles esa idea. Pero aquí de todas maneras les voy a dejar remodelado mi cuarto. Les tengo ideas de mi cuarto también. Por si les interesa se los dejo aquí abajito chicas. Como yo tengo animalitos. Me gusta ponerle bicarbonato de sodio a la carpeta que tengo en la sala. Para que se le vaya el mal olor. Esa tiene lavanda. Es bicarbonato. Pero con lavanda la compro en la tienda del dólar. Y así para que quede bien aromatizado. Y este me gusta porque se le va el aroma. Y las que tenemos animalitos saben que por más que uno limpie. Ellos tienen su aroma. O yo los mantengo limpios bañados. Pero son animalitos y tienen su aromita y todo. Para así que no se huela la casa. Siempre me gusta ponerle bicarbonato. Especialmente ahí en la carpeta. Porque en ese pedacito les gusta estar mucho a ellos. Ellos andan por toda mi casa la verdad muchachas. Yo los dejo que anden aquí. Pero ese es un buen tip también para el mal olor. Usen bicarbonato. Eso es bien bueno. Y ahora les voy a hacer una receta. Ustedes siempre me dicen que por qué mantengo el piso tan brilloso. Yo les voy a hablar por mí misma. Yo tengo años que utilizo vinagre, agua y un poquitito de jabón. Como pueden ver ahí la medida. Le pongo más arriba de la mitad de agua. Un cuarto de vinagre. Y esa gotita nada más de jabón para los trastes. Y con eso yo he lavado mi piso por más de tres años. Perdón, lo he limpiado por más de tres años. Y a mí me ha funcionado. Me encanta como queda. Queda bien brillosito. A mí no me queda nada de empañado. ¿Cómo se llama? Me queda bien limpio. Este trapeador también me encanta. Este trapeador es bien conveniente. Porque está grandote. Y terminas bien rápido de trapear. Acá abajo también les voy a dejar el enlace. Por si les interesa comprarlo. Bien rapidito que acaba si me gusta. Porque como es microfibra levanta bien el polvo. Limpia bien. Y me encanta muchachas. Creo que ya sería todo de mi parte chicas. Espero les hayan gozado de este video. Tanto como yo. Ya saben que a mí me encanta hacer este video. No las quiero aburrir. Por eso no les hago tan seguido. Y ese aromatizante pronto se los voy a dar. Pero es con aceites esenciales. Y queda el aroma bien rico. Y aparte no tiene químicos. Ya pronto les voy a hacer otro segundo video. De este aromatizantes. Y de ese truquitos para mantener su hogar limpio. Bendiciones para todas. Las quiero mucho. Y adiós. Bye.